El mercurio, un metal bello pero fatal. Pues si conoces el mercurio es sumamente bello, pero lo que no sabemos es que es también malo. ¿Te gustaría saber por qué? Pues vamos. Se trata de un metal plateado y bastante brillante que a temperatura ambiente es soluble en soluciones oxidantes. Comparado con otros metales es mal conductor de calor, pero no es mal conductor de la electricidad. Este se alea fácilmente con muchos otros metales como el oro o la plata, produciendo amalgamas. La mitad del mercurio que pasa al medio ambiente cada año procede de erupciones volcánicas y otros procesos geológicos, y la otra mitad es liberada por la acción humana. ¿En qué formas podemos encontrar el mercurio? Comenzamos por el mercurio elemental, que es su forma pura. No está combinado con otros elementos. Es el líquido brillante color plata usado en los termómetros. El mercurio inorgánico se forma cuando éste se mezcla con elementos inorgánicos. Algunos de ellos son cloro, azufre u oxígeno. La mayoría de estos compuestos son polvos blancos o cristales, excepto el sinabrio, que es de color rojo. Por último, el orgánico. Se forma cuando él se combina con carbono y otros elementos. Hay muchos compuestos orgánicos, siendo el más común el metilmercurio. Por otro lado, se estima que en todo el mundo hay de 10 a 15 millones de mineros a baja escala que cavan, dragan, enjuagan y criban en busca de oro. Muchos de ellos usan mercurio para separar el metal puro del cielo. El problema llega cuando hierven el mercurio para obtener el oro puro o cuando se deshacen de restos contaminados. Ahora veremos los efectos del mercurio sobre la salud. Este elemento químico tiene un gran número de efectos perjudiciales sobre los humanos, los cuales se resumen en, tiene un daño severo al sistema nervioso, daña a las funciones del cerebro, daña al ADN y cromosomas, perjudican en cuanto a las alergias, irritación de la piel, cansancio y dolor de cabeza, efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, defectos de nacimientos y abortos, estos efectos perjudiciales y muchos más. Para finalizar, vamos con las curiosidades. Hace unos 10.000 años, los primeros artistas usaron el mercurio para pintar imágenes, algunos de ellos como el ahora extinto ganado gigante o también de uros. Los desechos de mercurio combinado con agua producen metilmercurio, lo cual se convierte en alimentos de peces más grandes. Y hasta aquí el video de hoy, si te gustó no olvides de darle like, suscribirte y activar la campana para que estés pendiente de todos nuestros videos. Somos Perú Minero TV y no te despegues de aquí.